Ven a mi finca Las berenjenas están muy buenas, la guardarraya está sembradita, toda sembrada está de maíz, la guardarraya está sembradita, toda sembrada está de maíz Tú que sembraste tu maíz, comete en negro tu pinón Tú que sembraste tu maíz, comete en negro tu pinón Ven a mi finca Para que veas el rico ñame que tengo allí Plátano verde, muy sabrosito, la calabaza yuca malanga, que buena giaco se hace de ahí La calabaza yuca malanga, que buena giaco se hace de ahí Tú que sembraste tu maíz, comete en negro tu pinón Que comete tataminda tu pinón Comete en negro tu pinón Ven a mi finca Para que veas que las riquezas de Cuba están en estos campos, campos tan bellos Ven a mi finca para que veas las ricas viandas que allí se dan Ven a mi finca para que veas las ricas viandas que allí se dan Tú que sembraste tu maíz, comete en negro tu pinón Que tú que sembraste tu maíz, comete en negro tu pinón Que comete en negrita tu pinón chinita Comete en negro tu pinón Que tú que sembraste tu maíz, comete en negro tu pinón Gracias por ver el video